Puedo descubrir que eso que suena en mi corazón es que estoy nervioso. ¿Por qué participar en Dominicana's Got Talent? Es quizá un modo de hacerle ver al país que una discapacidad no es una tragedia, para nada. Y que... Y que yo no espero del mundo ni de nadie, nada de lástima, porque mis cosas las supero yo por mis propios medios, entonces el humor es la mejor manera de demostrarlo. Ojalá que muchas personas pensaran así como tú, amor. Me gustaría saber cuál es tu sueño. Yo aspiro a no tener que luchar todos los días por ganarme un espacio, sino que yo pueda abrirme mis propias puertas sin tener que luchar contra la gente que cree, ¡Ay, no, tú no puedes! Porque es agotador tener que estar demostrando siempre que tú eres bueno, cuando tú sabes que tú eres bueno. ¡Oh, bravo! Pues entonces, nosotros queremos comprobar eso. Adelante. Ser ciego es difícil, pero no es por mí realmente, es por ustedes, los ojos dependientes. Sobre todo los que tienen el síndrome del Power Ranger rojo o que se creen el buen samaritano y entienden, ¡Tengo que ayudarlo porque no puede ser agresivo! Yo no soy un tipo agresivo, pero... Señor, si yo voy por la calle y usted me agarra de golpe el brazo, ¡bam! Yo voy a sacar el Juego de Tronos que llevo adentro y un buen trepadazo porque yo no quiero que me atraquen. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Levanta la mano, ¿quién de los que está aquí ha utilizado el metro de Santo Domingo? No veo ninguna mano levantada, pero coge una buena señal. Una vez, llego al metro y a alguien se le mete como un espíritu de guagua de platanero y dice, ¡Un asiento para el navidente! ¡Varón, no me quiero sentar! Y vuelvo y dice, ¡Un asiento para el navidente! ¡Varón, le dije que no me quiero sentar, ¿verdad? Agarró mi barra y él me mira serio y me dice, ¡Tienes que sentarte! ¡Porque sentarse es un deber! Y yo, que cuando me dieron mi carnet de ciego, no me explicaron que ese era mi deber. Le digo, ¡Le pido un asiento para que cumpla con su deber! Y él se ofende. Ahora, yo les voy a decir la razón real de por qué yo no me siento en el metro. ¿Por qué? Son las 5 de la tarde y el metro está tío en pí de gente. Y se suben los peloteros del olímpico. Y si usted está sentado, ellos que son altos, te quedan así, tú. Este bajo a sombrero de loco. A caco de delivery. A macuto mojao. Y llega ese momento, cuando el metro frena de golpe, que a veces frena a mitad y dice, ¡pum! Y tú te quedas así, buscando, como que... Jalando aire. Y en ese momento tú descubres que dar es mejor que recibir. Muchas gracias, señor.